¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo ves el partido? Mira, yo no creo cuando me gusta el país. ¿El país? Sí, cuando me gusta el país solamente lo que. ¿Y con la pareja a veces tienes miedo de que se fije más en el partido que el tipo? No. ¿No? ¿O tienes alguna manera ahí? Que siempre te hagas espacio. De repente lo vas a ver con Gene. Claro que sí, con Gene. Ah, ¿con Gene lo vas a ver? Ah, que ellos son parejas, yo no sé. Estamos uniendo. Estamos volviendo a salir mejor dicho. ¿A usted ya no? Ayer empezó a salir aproximadamente en enero. Cuando nos esperamos, tenemos un trabajo un poco celoso, ¿no? Se acabó aproximadamente en el marzo, y tenemos que regresar a los próximos meses. ¿Están son los próximos meses como amigos? Por ejemplo, sí. Ah, ¿son parejas? ¿Cuánto? Hace un mes. Hace un mes. O sea, cuando él ha estado con Ericka. Cuando él ha estado con Ericka. No, 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 ya no estaba con Ericka. Porque hace, hace menos de un mes, este, ella luego lo había dejado. No, sí, sí, se me acuerdo, porque yo le dije a él que lo hiciera. Claro. No, pero en realidad estaba con Ericka, ¿no? ¿Pero alguien? No, sí, porque estaba con él, sí. Es decir, la historia fue más que todo, porque al mismo tiempo que salió conmigo, salió con Ericka al principio. Y a las dos semanas, me dio cuenta que estaba mal y que salió viendo de la mano y todo. Alguien se le llamó por teléfono, obviamente, a reclamarle. Porque cuando vi... Yo no sabía nada de él. No sabía nada de él, ¿no? Le llamó a reclamarle. Y dije, no, sí. Pero después en el momento, me dio un tiempo que no salió, no era más serio. No había nada de por medio que habíamos aclarado, ¿no? Entonces, obviamente, me dio cuenta para reclamarle. A la semana, de que él, con mi casa, estaba visitando, me dio cuenta de que no quería nada de mérito, de que siempre me había hecho quedar muy celos. Bueno, así me dijo, ¿no? Yo... no le escribí mucho, pero bueno... ¿Tú crees que Gingas le estuvo utilizando a Ericka al medio? No, él no conocía nada de él. Hablarle mal, mamá, me dijiste así, con cariño con ella, de que es mayor que él, mayor que él, se ha venido en ella, como que había una figura maternal en ella, que no le gustaba. ¿Y cuál? ¿Cómo que uno decía cómo era la esperanza de vivir, que ya les hay, que ya les hay, que ya les hay, que ya tenía algo, entonces, que para el mejor, no, 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 no. Las cosas que ya no deseaban. Entonces, ¿decierto? Mejor alojarse, ¿no? Sí. Ahora, tú en un diario, se le publicaba que tú había dicho de que Ericka le ha aprendido a los hombres y que no han sido así, con ellos. No, en ningún momento dijo que Ericka le ha salido, pero en ningún momento dijo que Ericka le ha salido. En ningún momento dijo que Ericka le ha salido. En ningún momento dijo que Ericka le ha salido. ¿Quién te llamó? ¿Ah? ¿Quién te llamó, Ericka? Ericka le ha salido. Y no salían muchos solos. Siempre salían, pues, con amigos. No salían solos. Y ese fue lo mío. En ningún momento de entenderlo. ¿En el diario está... Aún ellos conservan el audio donde dicen? ¿Tú dices eso? Sí, yo ya me he dado cuenta de que Ericka le ha salido. Sí, yo ya me he dado cuenta de que Ericka le ha salido. Yo le he dado cuenta de que Ericka le ha dicho eso. Y ya lo tienen. No me he dado cuenta de que Ericka le ha salido. Claramente, también me preguntaron varias personas a mí, de la prensa. Me dijeron, ¿qué estás diciendo Ericka le ha salido? Porque yo no sé. ¿Quién en algún momento te comentó algo similar? No. Nunca me he comentado algo similar. Como te digo, lo mismo. Unas veces, a veces, a veces, a veces. Mira eso, ¿no? Que no salían solos. Ahora, Ericka... Bueno, había conversado con Ericka hace poco. Dice que le dice a suerte. Pero dice que es un tal para cual. Bueno, por la edad, ¿no? Me imagino, ¿no? Por la edad debemos tal para cual. Y que dicen que tú también sabes lo que te estás llevando. O sea, como diciendo, te estás llevando lo peor. Bueno, entonces, como digo, yo estoy saliendo con Ericka. Y no estoy pensando en casarme ni nada por el estilo. Cien gritos hay que ser como una persona joven de 25 años. Como cualquiera que salga, se va conociendo y se va bien. Entonces, adelante. Ya, así le fue mal. Bueno, entonces, a que la gente salen por despecha. Ajá. ¿Crees que Ericka era un poco mayor para él? Sí. Pero bueno, si las personas diferentes edades entienden, ¿no? Tal vez no fue su caso. ¿Crees que era una abuelita para él? No, era mayor. No, era mayor. Todavía no. Tal vez el próximo año. No, gracias. No, gracias. Después era que no se ve bien, cerita. Jajajaja. ¿Pero eso? Claro. Gracias. Dos. Sonido de división. No. Sonido de división. Gracias. Gracias.